Claro que sí. Gracias por haber continuado aquí con nosotros en esta buena programación todos los fines de semana. Sí, hoy este fin de semana fue algo medio extraño porque por lo general sí les doy mucha música. Bueno, lo más que se pueda dentro de una hora y les quiero dar las gracias por continuar aquí con nosotros. Y obviamente mi buen camarada David B., gracias por toda esta buena información que continuamente este señor sigue trabajando. Y quería preguntarle a ver si se atreve a compartir con nosotros cómo entró en este negocio, cuál fue su motivación tal vez. Uno puede leer su historia del señor en su página del blog, davidvblogspot.com, me parece. Yeah, davidvblogspot.com. Pues tú sabes Adolfo, la historia mía es, como dije anteriormente, mi papá fue un activista en Rochete en los años 80. Y yo de la edad de un teenager, lo acompañaba a él a diferentes protestas, diferentes, tú sabes, ya llamadas para justicia en Rochete. Y mi papá tristemente murió en el año 93. Y fue una promesa que yo le hice a él en el velorio de él, de continuar el trabajo de él. Y continuar siendo una voz para muchos que o no tienen voz o tienen miedo, tú sabes, no saben que ellos pueden hablar y pueden exigir, tú sabes, sus derechos. Como dices, no es algo que no le pertenece a uno, sino algo que le pertenece a uno. Mi mamá siempre me decía que donde sea que uno llegue a exponer la verdad, no vas a ganar amigos, obviamente. No, no, no. Se les debe, ¿verdad? Pero sí, obviamente, pues, mis pensares en tu papá, obviamente. Yo ya sabía, obviamente, me había enterado esto, pero gracias, hermano. Porque creo que es una gran inspiración el querer ejemplar a sus padres. A veces, porque muy poco se escucha de eso, a veces, especialmente porque, bueno, este sistema, ¿no? Que dice, bueno, la gente está en contra de la gente o lo hace que piense de cierta manera o se critiquen entre familias. Ahora eso que escuché que me parece que el alcalde de tu ciudad está pidiendo que la misma ciudad se eche dedo a uno al otro sobre quién están. No voy a decir que es nicho, pero sí, obviamente, los está queriendo poner a las familias en contra. Sí, hay muchos problemas en Jorchete. Uno de los problemas es que el departamento de Rochester Police Department tiene un long history de corrupción, de abuso. Y esto vuelve a décadas. Y, afortunadamente, ahora tenemos un mayor que es, ella es afroamericana, pero en vez de ella estar... Esa historia, ¿eh? Sí, a menos de ella esté interesada en la comunidad, está más, tú sabes, como dicen, complacent. No está haciendo, no está tomando los pasos necesarios para... Es una gran responsabilidad, yo me imagino, ser alcalde de cualquier ciudad, ¿no? Especialmente cuando eres la primera persona, yo me imagino, de diferentes razas, dice uno, ¿no? O diferentes colores. Como uno lo quiera decir, para mí, yo soy un ciego cuando se trata de razas y colores. Yo soy un ciego, ¿eh? Yo no veo nada de eso. Pero yo me gusta verles lo que es las intenciones de la gente, porque yo creo que las acciones hablan más que las palabras. Así es que, listen to that in English, words, I mean, you know... Actions speak louder than words. That's true, that's true, you know, and I learned that at a very young age, you know. My mom was, to me, she's the wisest woman in the world, you know, always giving me, you know, advices, you know, and of course I had five older brothers, siblings, you know, five older siblings that, well, they got it first. Right, right. Let me just say that, you know, by the time it had to be my turn, I was quite good at avoiding trouble and, you know, and all of that stuff. So that's one of the benefits, I guess, the only... You saw the pitfalls and you navigated the only benefit, I guess, being the youngest one, I'm just kidding. I remember. Besides being the baby, I get it, you know, but then I got knocked off, two more came, I'm just kidding. Anyway, what can I say, you know, but nonetheless, you know, my mom, to me, she's the wisest woman, the most loving, caring woman. She always, she would actually, in fact, when I remember one time, she came out of the house and we were playing marbles outside, you know, Latinos, we had marbles, you know, and she comes outside with a plate with two tacos, you know, but all this, we had ignored the fact that there was a homeless guy standing right next to the house, you know, and she had this plate for him and we're, like, thrown off by it, we're like, mom, what are you feeling about, you know? Exactly, right. He's like, well, he wanted money, but I don't have, I'm not going to give him money and I thought he'd be hungry, so I fixed him a plate. Nice, nice. And she would do this quite often, you know, so, I mean, to me, you know, those kind of actions, they do something. Absolutely, absolutely. You know, you grow up under an environment where there's caring, there's loving and this and that, and now I see that there's lacking of that in many families, and I'm like, wait a minute, how can we help this family, you know, maybe get, you know, get a little bit of information at least, you know, so that, you know, that behavior does matter and what we say does matter and, you know, actions do speak louder than words, basically, you know. We can tell ourselves one thing but into another and then the children are observing everything, you know. Absolutely. You know, the, you know, the consistencies and the inconsistencies of the behaviors that most of us as parents do, and now that I'm a parent, I'm like, you know, my job is full, you know, and I love it and I enjoy it. Not for a single moment I would put them on eBay. But, yeah, nonetheless, you know, so, listen, we got 15 minutes into our programming, of course, and I want to remind everybody, the Oneida County Health Department has always supported this show, and we want to thank them for their continued support here in this program and for all the support that they give to the public in any language out there because they do support everyone, you know, so their main concern is the public, you know, and they often put their reports in paper where I get to follow their work as well, you know, when they go and visit these businesses and they say what businesses need some work or, you know, maybe they have some violations and some things of that nature where, you know, I like to eat out once a month with my family. We're very stingy with eating out, but nonetheless, you know, I think it's important to have an activity like that with the family también, you know. And dentro de la comida hispana somos muy apegados a familia, you know, siempre principalmente protegemos lo que es la familia inmediata, yo he visto, y me encanta mucho de eso, de nuestra cultura, de que yo veo que eso existe en toda familia, you know, y yo obviamente por eso es que quise hacer este programa solamente para la comida hispana, para que tengan esta ventanita de información a su alcance, por eso es que siempre damos la línea telefónica y obviamente para que la gente siga participando y llaman y dan su opinión, piden canciones y cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Y es muy divertido, así es que gracias por haber estado aquí conmigo, hermano, este fin de semana, espero que te hayas divertido aquí. Gracias por tenerme y yo aplaudo y gracias por lo que tú haces, Adolfo, porque dando esta oportunidad, como dices, una ventanita para la audiencia, especialmente la audiencia latina, es algo tremendo y yo mismo te doy las gracias como un latino. En Rocheste, fíjate, no hay ninguna estación full time hispana y yo me crié mucho también en Miami y en Miami la gente que ha visitado Miami o California saben que las estaciones ni se pueden contar. Yo te aplaudo de los pasos que tú has tomado y no solamente, igual que el trabajo mío, mucha gente ve el producto terminado, pero no ve lo que entra y la dedicación que tú tienes. Eso mismo yo te lo aplaudo. Gracias, hermano, gracias. De nada, de nada. Bueno, vamos a continuar, 12, 6, 10, 76, recuerden no se nos vaya porque, bueno, como siempre vamos a tener que mencionarles, oh sí, obviamente ya se me pasaba, mira, el mensaje más importante de lo que es de la Oneida County Health Department es ahorita evidentemente de que el hecho de que hay muchas casas que existen aquí dentro de estas áreas que están viejitas antes de 1978 o anterior, hay una gran probabilidad de que tengan plomo dentro de su casa y el plomo le afecta severamente a los niños, especialmente a los niños porque les afecta lo que es en el aprendizaje, en lo que es, ¿quién no quiere que sus niños aprendan? Si eso le afecta con el plomo, por favor saque el plomo de la casa y puede hacerle el examen usted para saber si hay plomo o no dentro de su casa, simplemente agarrando lo que es un pedacito, llévelo a que le hagan un examen a ese pedacito de pintura y entérese, y por favor saque el plomo de la casa porque es muy dañino para todos los niños, así es que vamos a continuar, buena programación, por ahí me hablan y me están mandando saluditos y Facebook, recuerden también nos pueden continuar siguiendo por ahí, Adolfo Cova, Spanish Radio Show, con música en español, no se nos vaya.